Hola, en este vídeo, continuando con la serie de resolución de ecuaciones sencillas, primeras técnicas de resolución de ecuaciones, vamos a ver la manera de resolver ecuaciones del tipo x partido a igual a b, es decir, tendremos en el primer miembro un cociente, una división, concretamente tendremos la variable incógnita, la variable en este caso x a despejar partido entre un número, dividido entre un número, digamos un reparto equitativo, bien, y en el segundo miembro tendremos un valor numérico. Este tipo de ecuaciones se plantean, por ejemplo, cuando queremos repartir una cierta cantidad en un número de partes y nos da un valor, entonces, pues a partir de ahí queremos obtener la cantidad total que desconocemos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí lo tenemos. Supongamos que tenemos la ecuación, en este caso era x partido a igual a b, tendremos la ecuación x partido 3 igual a 4. Lo que viene a decir es que la cantidad x la hemos partido en tres partes, por tanto, tenemos x tercio, x partido entre 3 es 4, x partido entre 3 es 4 y x partido entre 3 es igual a 4. Bien, si sumamos las tres partes, pues obtenemos el valor de x, ¿verdad? Es decir, todas estas tres, esta suma sería el valor de x, por tanto, este valor de x sería igual a 4 más 4 más 4, 4 por 3, 3 por 4 igual a 12. Bien, pues es básicamente sencillo, muy sencillo, simplemente la técnica, pues es tantas veces como indique el cociente, es decir, si tenemos x partido a, pues entonces multiplicamos por a, si tenemos 3 en el denominador multiplicamos por 3 partes, y entonces tendremos 3 por x partido 3, ya nos da x, es decir, este valor es x, pero en la parte de abajo, en el segundo miembro, es decir, en la otra parte de la igualdad, pues tendremos 3 veces 4, 3 por 4, 12. Y entonces la ecuación estaría resuelta, es decir, la cantidad que hemos dividido en 3 partes y nos da 4 es 12. Efectivamente, 12 entre 3 es 4, 12 entre 3 es 4, 12 entre 3 es 4. Bien. Vamos a ver esto cómo se traduce al lenguaje algebraico. Simplemente lo que hemos hecho, anteriormente teníamos x partido entre 3 igual a 4, lo que habíamos hecho era multiplicar por el valor que tengamos en el denominador. Pero, sabemos que por el principio de equivalencia, lo que le hagamos al primer miembro, tendremos que hacérselo al segundo. Es decir, si vamos a multiplicar por a la primera parte, también tendremos el primer miembro, también tendremos que multiplicar la segunda parte de la igualdad, el segundo miembro. Bien. Pues entonces, vamos allá. ¿Cómo se hace esto con ayuda de graspar el más? Vamos a ver. Insertamos. X dividido entre A es igual a B. Bien. Esta es nuestra ecuación. Dejamos pulsado, como siempre, con el botón izquierdo del ratón, con la parte izquierda, el signo igual durante unos segundos. Y ahora, nos colocamos aquí, ya tenemos la expresión entera, la ecuación entera seleccionada, con la letra de mayúscula, y la vamos a multiplicar, hemos dicho, por A. Al multiplicarlo por A. Bien. Vamos a ponerlo delante por comodidad. Lo ponemos aquí, y entonces, multiplicado por A ambos miembros, simplemente aquí he aplicado la propiedad conmutativa, porque estamos acostumbrados a ordenarlos por orden alfabético. B por A es igual a A por B. Y aquí, al multiplicar el A por la fracción, básicamente queda multiplicado por el numerador. Por tanto, ahora ya puedo simplificar y ya tendría la ecuación resuelta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio de demostración. Vamos a aplicarlo. Vamos a resolver, por ejemplo, la ecuación de antes. X partido entre 3, igual a 4. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos pulsado el signo igual y multiplicamos por el denominador. ¿Ok? Bien. Ya lo tenemos, ¿verdad? Al multiplicarlo, y simplificamos. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos resuelto. Bien. Pues nada. Sencillo, ¿verdad? Pues siempre es igual. Es decir, cada vez que tengamos una ecuación del tipo X partido A igual a B, la solución será X igual a A por B. Bien. X partido 3 igual a 4. Básicamente, X igual a 3 por 4. Bien. Ahora te toca practicar a ti. Bien.